Planta de reproducción de truchas en chicharro. Mediante un convenio celebrado entre la Autoridad Binacional del Lago Titicaca y la Asociación Multiactiva Piscícola de Chicharro de la Sección Municipal de San Pedro de Tiquina se implementó la primera planta de reproducción de truchas en el lago Titicaca. La embajadora del Perú en Bolivia, Silvia Alfaro Espinosa, y el presidente ejecutivo de la ALT, ingeniero Julián Barro Racatacora, inauguraron la referida planta que tiene una capacidad de producción de 240.000 alevinos de trucha en su primera fase. Nosotros estamos seguros de que este es un proyecto grande porque 360 toneladas de producción que se generan a partir de esta semilla significan un retorno de más de un millón de dólares que van a servir de fuente de trabajo, que van a servir de generación de divisas más adelante con la exportación y que van a dar seguridad alimentaria no solo a la zona, sino a los dos países que promueven esta actividad, Bolivia y el Perú. Este centro de reproducción piscícola nace el año 2001 como la Asociación Multiactiva Piscícola de Chicharro, construyendo una eclosería de condiciones precarias realizando esporádicos ensayos de reproducción. Con el apoyo financiero y técnico de la ALT, se posibilitó fortalecer la actividad piscícola de la Asociación Multiactiva de Chicharro a través de la implementación de un sistema de alimentación de agua por tuberías y de un sistema de incubadoras y artesas que han posibilitado que esta planta incremente su producción de alevinos de 20.000 a cerca de 240.000 alevinos mensualmente. La planta de reproducción de truchas tiene también por objeto reproducir la especie hidrobiológica y abastecer de semilla a las asociaciones de piscicultores, para lo cual se ha iniciado el proyecto con 100.000 alevinos de trucha arcoiris importada de los Estados Unidos. Yo quiero agradecer aquí a ALT que este convenio se ha suscrito con nuestro país, Perú y Bolivia. Entonces nosotros por eso también hoy estamos inaugurando nuestra eclosería aquí en nuestra comunidad de Chicharro. Esta eclosería, esta crianza de trucha es un productivo para nuestra segunda sección porque nosotros vivimos alrededor del lago y es muy beneficioso para nosotros. Julián Vara de Catacora como tanto nos ha apoyado como ALT entonces le agradecimos finitamente al señor ingeniero Julián Vara. Ingeniero, por favor, quiero entregar este de presente. Agradecer al ingeniero Julián Vara Catacora de la ALT al presidente por haber dado estas iniciativas. De repente, anteriores años, con la Federación del Departamento de Pescadores hemos tenido ciertas dificultades, pero creemos con estos hechos que ahora se está impulsando llevemos adelante y agradecerle bastante al ingeniero Julián Vara por crear también lo que es el fondo rotatorio que hemos accedido y de repente es un impulso para nosotros. En un gesto de hermandad y respeto por el ecosistema del lago Titicaca, los acuicultores peruanos de la isla de Anapia realizaron la donación de 6.000 alevinos de especie carachin negro para impulsar también el desarrollo de esta especie nativa en el lugar. La embajadora Silvia Alfaro, a tiempo de destacar la importancia de la implementación de la planta de reproducción de alevinos, señaló que la carne de trucha, por su extraordinaria calidad, alto valor nutricional y versatilidad para la gastronomía, es un producto que debe ingresar con mayor impulso en los mercados del Perú y de Bolivia, así como promoverse su exportación al mundo. El Perú y Bolivia, si bien somos dos países supuestamente distintos, aquí en los confines de los dos países, porque estamos en el límite de los dos países, vemos a nuestros pobladores de la isla de Anapia y del archipiélago de Anapia que han venido, los alcaldes del Perú que han venido a saludarnos aquí a Chicharro. Es un esfuerzo importantísimo, es la muestra clara que la integración no son sólo palabras, no son sólo acuerdos que firman importantes autoridades. La integración es real, se puede sembrar alevinos con huevas que vienen del otro lado del límite entre los dos países, puede haber cooperación real, concreta. la trucha hace 20 años casi no se conocía en Lima, en Lima era rarísimo encontrar trucha, hoy día podemos comprar trucha en Lima y que a mucha honra del lago Titicaca y yo creo que Chicharro tiene la posibilidad de llevar trucha a toda la población de Bolivia y conjuntamente con el Perú exportar trucha al mundo, esta trucha dorada tan bonita, tan hermosa, tan única de esta región del mundo. Quiero saludar, felicitar muy vivamente al ingeniero Julián Barras y a todo el equipo que lo acompaña en la autoridad binacional del lago Titicaca porque es un honor saber que estamos avanzando en un proyecto con obras concretas como esta. La embajadora peruana también destacó el orgullo de los peruanos y bolivianos por compartir un majestuoso lago que alberga a especies de alevinos de elevatísima calidad y que son cada vez más demandados por diversos países de la región y del mundo. Nosotros tenemos que tener esa visión para que conjuntamente nuestros hermanos peruanos podamos exportar o primero alimentar a nosotros los bolivianos y luego exportar para mayor beneficio y que ese beneficio luego se transforme en educación en salud en otros proyectos además tenemos que tener una visión de ser cada vez mejores para llegar a ese día a vivir bien que lo ha manifestado inclusive nuestra nueva constitución política del Estado. Estamos muy contentos y felicitamos a todos ustedes por esa fuerza que han tenido por esa paciencia de peregrinar por oficinas del Estado ¿no es cierto? Me cuenta hemos tenido varias reuniones con el compañero Ismael y él siempre me contaba cómo las comunidades van desplazándose las ciudades en búsqueda de autoridades que les puedan apoyar pero mucho más ha valido el esfuerzo propio y ese esfuerzo propio ahora tiene el apoyo de la ALT para emprender un proyecto de gran importancia para el país esa connotación tiene en este momento chichazo dentro del programa desarrollado la ALT firmó el convenio con la cooperativa agropecuaria integral de Inca Chaca Limitada para la implementación del fondo rotatorio cuyo objetivo es de promover el desarrollo de la acuicultura en el lago Titicaca a través de un fondo económico que será utilizado por los pobladores de la zona de Copacabal que con la presencia aquí del representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de Bolivia el ingeniero Rogel Matos de la presencia de nuestra embajadora de Perú en Bolivia la señora de Silvia Alfaro vamos a lograr que en un futuro este fondo rotativo siga creciendo se fortalezca y pueda ser una herramienta eficaz para que estos proyectos puedan ser replicados y que puedan desarrollar en forma totalmente autónoma nosotros vamos a brindar la asesoría permanente del caso para garantizar que estos proyectos obtengan muy buenos resultados el centro piscicula de Chicharro tiene como objeto posesionarse como un semillero de truchas para fortalecer la acuicultura en Bolivia aportando así con la seguridad alimentaria ya que según la FAO en Bolivia existe un bajo consumo de la carne de pescado y esta carne es rica en proteínas minerales y omega 3 y 6 por tanto la ALT en el marco de sus funciones por mandato de dos países está comprometida con el desarrollo sostenible de las poblaciones del sistema TDPS y esta es una de sus actividades para beneficio de dos pueblos hermanos con historia y fines comunes como son Perú y Bolivia de los pueblos Gracias.